Y en otras materiales contamos que en el frontis del municipio de San Antonio se inauguró el primero de tres solmáforos, los cuales miden el índice de radiación ultravioleta y están siendo instalados en la comunidad gracias a la iniciativa del Consejo Comunal Ambiental. En el frontis del municipio de San Antonio se inauguró el primero de los tres solmáforos que se instalarán en la comuna Puerto tras la iniciativa del Consejo Comunal Ambiental y el apoyo del municipio de San Antonio y la Fundación Siglo XXI. Este equipo está diseñado para la medición del índice ultravioleta, la radiación UV, que recibe el sensor incluido en cada equipo, el cual se transforma en una señal que enciende una luz de color de acuerdo al protocolo diseñado por la Organización Mundial de la Salud. Este novedoso dispositivo permitirá medir la intensidad de los rayos ultravioleta. Fue instalado en el frontis del municipio y pronto se instalará uno en la plaza de Yoyeo y otro en el Paseo Bellamar, con el ánimo de prevenir a los vecinos y vecinas sobre las consecuencias que tiene para la salud la exposición prolongada al sol. Surge la Fundación Siglo XXI con una cantidad de dinero para proyectos concursables y ahí nos permitió, digamos, poder concursar por una cantidad de tres millones de pesos, los cuales nos permitió comprar dos solmáforos. Según la Organización Mundial de la Salud, la radiación ultravioleta es la más peligrosa para la piel. Por ello, se recomienda usar bloqueador, cuyo factor debe superar el factor de protección 50, además de usar lentes con filtro solar, sombreros y gorros, así como ropa de color oscuro. El alcalde Marbera Castro agradeció esta notable iniciativa emanada de los vecinos, que forman parte de este Consejo Comunal Ambiental. Es un indicador que permite medir el impacto de los rayos ultravioletas en nuestra piel y de esa manera tomar las medidas preventivas respecto de la insolación y evitar que nos afecte fundamentalmente. Así que este es el primero de los dos solmáforos que van a estar instalados en nuestra ciudad, esto aquí en el fronte del municipio, el segundo en la Plaza de Yoyeo. La importancia es que nuestros vecinos puedan acercarse, ¿cierto?, y conocerlo, y además puedan saber qué es lo que pasa con el, dependiendo de cómo está el día, ¿cierto?, dependiendo si hay sol, si está nublado, la cantidad de minutos que pueden estar expuestos al sol. El solmáforo es un invento llevado a cabo en Chile y el cual para su desarrollo y puesta en marcha contó con el apoyo de la Corfo, además posee filtros ultravioleta y sensores ópticos que miden el nivel de radiación y entregan la intensidad según una carta de colores, los cuales son verde, bajo, amarillo, medio, naranja, alto, rojo, peligroso y violeta, extremo.